Las obras de acondicionamiento del nuevo entorno de Altadis comenzarán a lo largo de este primer semestre del año. El renovado complejo de la fábrica de tabacos de los remedios contará con zonas ajardinadas, un paseo fluvial y apertura al río y al centro de la ciudad. José Luis Sanz creará una comisión de interlocución y seguimiento entre el Ayuntamiento hispalense y la hostelería sevillana. El candidato popular ha mantenido esta mañana una reunión con el sector para analizar soluciones y garantizar la convivencia entre los vecinos y los establecimientos. Voy a trabajar mano a mano con esa asociación de hosteleros para buscar el equilibrio entre los vecinos de Sevilla y la hostelería. La hostelería es un motor económico fundamental de esta ciudad de Sevilla. El Cristo de las Almas titular de la Hermandad de los Javieres preside en estos momentos el diacrucis de las hermandades en el interior de la Catedral de Sevilla. Se trata de la edición número 48 de este acto que congrega a todas las cofradías penitenciales sevillanas cada primer lunes de cuarenta. Por encima del descenso, Fernando profirió insultos al colegiado y puede enfrentarse a una sanción de varios partidos. En el Betis la noticia está en la enfermería. Nabil Fekir se pierde todo lo que resta de la temporada por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El conjunto verde y blanco, eso sí, ganó en su visita a Elche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El nuevo complejo de la fábrica de tabacos de los remedios contará con un pulmón verde, zonas ajardinadas, un carril bici en Juan Sebastián Elcano, un paseo fluvial, un parque de esculturas y la apertura del barrio al río y a la ciudad. Un ambicioso proyecto cuyas obras comenzarán a lo largo del primer semestre de este 2023. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el presidente del grupo KKH Property, Josep María Farré, han presentado hoy la segunda de las intervenciones en materia de arbolado, zonas verdes, itinerarios peatonales y equipamientos públicos que llevará aparejado el proyecto para la recuperación y puesta en valor de la antigua fábrica de tabacos, de los remedios y su entorno. Las actuaciones se llevarán a cabo sobre un terreno de cuatro hectáreas conectadas con un diseño singular y que conformarán un enclave verde de referencia en Sevilla, con un diseño contemporáneo, transformador y respetuoso con el entorno. Todo ello con un presupuesto de 200 millones de euros. Este proyecto tenía que ser una ventana hacia el río. Ustedes están acostumbrados a ver un muro que impide, precisamente, transitar desde cualquier calle de los remedios a la margen del río. Bueno, pues esos muros, como luego se explicará, van fuera, se va a convertir en un gran espacio público para que, más allá de los espacios privados, como puede ser un hotel, como pueden ser los espacios de cultura que se vayan a desarrollar, pero que sea un espacio transitable para cualquier vecino de los remedios de Sevilla a la hora de disfrutar del espacio público. Estamos ante una gran oportunidad, como decía al principio, con un proyecto transformador que tiene las características de sostenible, contemporáneo, habitable, saludable, pensado en los vecinos y vecinas de los remedios y de Sevilla y, por tanto, yo creo que estamos de enhorabuena al poder desarrollar un proyecto que podemos calcular en más de 200 millones de euros y que va a ocurrir en Sevilla y en los remedios. Se configurará un nuevo pulmón verde, un nuevo parque y un nuevo paseo fluvial en torno al río y una gran puerta verde de acceso al barrio que romperá la tradicional barrera que le separaba de la dársena del Guadalquivir y el centro de Sevilla. Se hará a través de un paseo verde y transitable. El proyecto de la fábrica de tabacos es una intervención integral, contemporánea y funcional. Integral, pues actúa de forma global sobre todo el espacio, atendiendo a las diferentes capas que lo conforman. Es contemporánea, con arquitectos de reconocido prestigio, con técnicas punteras y con materiales de vanguardia. Pero además es funcional, porque atiende a las necesidades de la ciudad y, en especial, al barrio de los remedios. Esta misma semana arrancará la primera fase de limpieza y acondicionamiento de la ribera del río, que mantendrá la arboleda e incrementará la variedad de especies vegetales. Para el mes de mayo está previsto que se acometan las primeras obras en el interior de los edificios que no están protegidos y, a la par, se irán desarrollando las actuaciones en las zonas verdes y otros espacios públicos. El Cérebre Miserere de Hilarion Slava se interpretará en la Catedral de Sevilla. Ayuntamiento y la Asociación Coral de Sevilla han alcanzado un acuerdo para recuperar una cita indispensable de cada cuaresma y cada Semana Santa. Será dicha formación la que interprete el próximo 25 de marzo a las 9 de la noche y bajo la dirección de Jesús Becerra, esta reconocida pieza de la música sacra local. Las entradas podrán adquirirse a través de la web del ICASO en el Teatro López de Vega a partir del próximo 8 de marzo. El Miserere fue compuesto y estrenado en 1833, haciendo unos arreglos para la versión de 1835, que es la que a día de hoy se sigue interpretando. Fue recuperada en los años 50, tras varios años de censura por parte del Cardenal Segura. La Fundación Focus ha sido la única entidad que ha pujado por el cuadro de San Pedro Penitente de los Venerables del pintor Bartolomé Esteban Murillo, pintura inscrita como bien de interés cultural, con una oferta de 2 millones y medio de euros. Según Europa Press, tanto el cuadro de Murillo como otros bienes propiedad de Abengoa pasarán a la fase de venta por parte de una entidad especializada. La Fundación Focus, asimismo, está abierta a negociar con la Seguridad Social, que tiene pignorada esta pintura por una deuda de 8 millones de euros de la matriz. La obra ha sido valorada en el inventario para la liquidación en 586.000 euros, aunque su valor de mercado son 8 millones de euros. La intención de las administraciones es que esta pieza, ya declarada como BIC, no sea exportada fuera del territorio nacional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esta mañana el segundo batallón de intervención en emergencias en Morón de la Frontera. Allí ha lavado el trabajo realizado por la Unidad Militar de Emergencias, la UME, en el terremoto de Turquía, mientras que ha defendido que su entrega es ejemplar. Robles ha enmarcado su acto para agradecer a todo el equipo que contribuyó en el terrible terremoto de Turquía a salvar vidas, entre las que ha incluido tres extracciones de una madre con sus dos hijos, además de que ayudaron también a salvar la vida de otras tres personas. Trabajaron poniendo en riesgo sus vidas ante el riesgo de réplica sísmica y sintieron impotencia por no haber podido salvar más vidas. Nos han hecho llorar a todos. Hoy hemos vuelto a llorar a todos viendo otra vez ese vídeo en el que es el rescate del niño y de la niña y de la madre. Después, cómo fueron a visitarles al hospital y los agradecidos que están. Y yo lo único que puedo decir es el orgullo que sentimos, creo que es un orgullo que sienta España entera, de tener unas fuerzas armadas, de tener una UME en este caso, que poniendo en riesgo su vida, porque la situación era muy complicada, era muy difícil, con un riesgo de réplica, nuevamente una réplica sísmica, fueron hasta el final, salvaron a estas personas. El candidato popular José Luis Sanz ha mantenido esta mañana una reunión con la Asociación de Hosteleros para tratar la situación actual del sector, sus necesidades y propuestas y culminar de ese modo la recuperación económica tras el golpe de la pandemia. Sanz ha insistido en que la hostelería es un sector esencial para nuestra ciudad y que hará todo lo posible para que sevillanos y establecimientos convivan en armonía. Para ello ha anunciado que creará una comisión de interlocución entre el Ayuntamiento y los representantes del sector, con el objeto de estar permanentemente en contacto para analizar soluciones o trazar programas de apoyo y seguimiento. Voy a trabajar mano a mano con esa asociación de hosteleros para buscar el equilibrio entre los vecinos de Sevilla y la hostelería. La hostelería es un motor económico fundamental de esta ciudad de Sevilla. Crearé una comisión para tener una interlocución permanente con el sector de la hostelería. Una comisión también de seguimiento de todos los problemas que pueden surgir en los que están representadas, todas las delegaciones del Ayuntamiento implicadas. Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Miguel Ángel Aumesqued, se ha comprometido con los vecinos de la barriada del Carmen que el nuevo centro cívico de Triana abrirá sus puertas a lo largo del próximo mandato. Aumesqued considera que se debe actuar en esta zona dado el déficit de infraestructuras que llevan denunciando desde hace décadas. Aumesqued que ha mantenido una reunión con los representantes de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Carmen, de Triana, ha recordado que en el acuerdo que alcanzamos con el equipo de gobierno para la aprobación de este presupuesto municipal se incluía el inicio del estudio para la construcción de este centro cívico en parte de los terrenos del actual vivero municipal. Es otro barrio más que sufre de la desatención de su ayuntamiento. Sufre una desatención en cuanto al mantenimiento de sus jardines que han de hacerse ellos mismos. También de un montón de promesas incumplidas por distintos alcaldes de distintos gobiernos. Y por último, tenemos un problema en el barrio, un problema que lleva también décadas, que es el de las ratas. Hace falta un plan de mantenimiento desde el sol sanitario, desde el fitosanitario, que elimine, que elimine, que estudie cómo eliminar las ratas que históricamente polulan a sus anchas por este barrio. Nosotros, desde luego, cuando ciudadanos en el próximo gobierno que estaremos no lo duden, desde luego, los barrios serán nuestro centro de atención. La portavoz del grupo municipal Vox en el ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha propuesto utilizar todos los resortes legales para incrementar la plantilla y los medios técnicos de la policía local. La candidata ha lamentado que en ocho años de gobierno socialista el cuerpo municipal cuente con 200 agentes menos. Para la candidata de Vox, la clase política sevillana tiene una deuda pendiente con la policía local. Asegura que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, ambos en el ayuntamiento, no han hecho nada por mejorar la plantilla de los agentes. Es por eso que desde Vox anuncian corregir el déficit de agentes y trabajará para que la policía local de Sevilla sea la mejor dotada de España en función del número de habitantes. Y la más efectiva, Peláez asegura que lo primero que van a notar los sevillanos con el cambio de gobierno será el incremento de la seguridad de sus calles y sus barrios. Son imágenes de esta misma tarde. El Cristo de las Almas en las calles de la ciudad, camino de la catedral para presidir el Viacrucis de las hermandades y cofradías. Alrededor de las cinco de la tarde salía a la calle Feria este crucificado para visitar enclaves como Montesión, San Juan de la Palma o el Pozo Santo. En estos momentos se está rezando el Viacrucis en el interior del aseo hispalense y alrededor de las nueve y cuarto emprenderá su regreso a Omnium Santorum. Es primer lunes de cuaresma en Sevilla. Una cofradía, la de los Javieres, que continúa creciendo exponencialmente en número de hermanos y que persigue diferenciarse a través de la personalidad y un sello propio. Su hermano mayor José Antonio Lieres se mostraba feliz y satisfecho minutos antes de iniciar el primero de los traslados. Hacía tres años que el Cristo de las Almas no salía a la calle. Hoy toda Sevilla se acerca a contemplarlo. Hombre, un día esplendoroso, un motivo de alegría y además también de responsabilidad. Ya veis cómo está la iglesia. Para nosotros nos llena de satisfacción y saber que toda Sevilla nos está esperando. Y más en cofradías multitudinario, Viacrucis del Cristo de la Expiración, el cachorro por las calles de Triana en la tarde de este pasado domingo. La imagen recorrió parte del viejo arrabal cuando se cumplen 50 años de aquel incendio que cambió la historia reciente de la hermandad. En aquel fuego resultó gravemente dañada la imagen del cachorro y quedó completamente calcinada la Virgen del Patrocinio Primitiva. A modo de acción de gracias conmemorativo, la corporación realizó, ahí lo están viendo, un Viacrucis extraordinario con esta imagen emblemática que estuvo acompañada por miles de personas. Visitó enclaves como la parroquia de San Jacinto, donde estuvo por última vez hace 70 años, o la capilla de los marineros, donde se citó frente a frente con la esperanza de Triana. Una tarde para el recuerdo cargada de emoción y de instantes inolvidables. Alrededor de las 10 de la noche entró en su basílica. Viejas rencillas por conflictos vecinales. Ese es el móvil del crimen de la tarde de ayer en el barrio de San Jerónimo. Así lo ha confirmado la Policía Nacional. Agresor y víctima coincidieron de forma fortuita en el barrio y se enzarzaron en una discusión que acabó con un apuñalamiento que le costó la vida a uno de ellos. Fuentes policiales aseguran que el agresor tuvo que cambiar de domicilio por los conflictos que mantenía con la víctima. En total son dos las personas detenidas. El último ha sido arrestado esta misma mañana. Los hechos tuvieron lugar alrededor de la una y cuarto del mediodía de ayer. Los agentes fueron alertados por varias personas del apuñalamiento mortal de un varón en la calle Marruecos. Los testigos relataron que vieron a dos personas corriendo de la escena del crimen. A su llegada los servicios sanitarios solo pudieron certificar la muerte del varón. Por último, la Guardia Civil está investigando la muerte de una adolescente de 17 años en El Rubio por un disparo de arma de fuego, objeto que aún no ha sido encontrado. El móvil de este caso se mantiene a la espera de conocerse y por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Ha sido, eso sí, detenido un joven, expareja de la mujer fallecida sobre el que constan antecedentes penales pero no relacionados con la violencia de género o con hechos violentos. Sobre las cinco y media de la mañana, una llamada alertaba de la muerte de esta joven cuyo fallecimiento certificaron los agentes tras desplazarse al lugar. Y en deportes arrancamos con una noticia que hemos conocido hace escasas horas. Nabil Fekir, centrocampista verde y blanco, se pierde todo lo que resta de la temporada. El futbolista sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Fekir, según apunta el Betis en una nota de prensa, sufrió una hiperextensión de su rodilla izquierda en una de las últimas jugadas durante el partido contra el Elche del pasado viernes. Las pruebas a las que ha sido sometido por los servicios médicos del club han confirmado que presenta una lesión en el ligamento cruzado anterior de dicha rodilla. El jugador tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días para resolver esta lesión, cuyo pronóstico implica que se perderá todo lo que resta de temporada. Por tanto, Pellegrini tendrá que reajustar su parcela ofensiva para los meses cruciales que restan de competición, sobre todo en el ámbito europeo. El Real Betis, aún así, es el más beneficiado por los resultados que se han dado en la jornada 23 del campeonato. Su victoria del viernes ante el Elche por 2 a 3 le hizo vivir un fin de semana donde cada resultado fue mejor para sus intereses europeos. El Real Betis ha conseguido recortar esta jornada puntos con respecto a las posiciones de Champions League. Con 40 unidades y en quinta posición los verdiblancos están a dos puntos del cuarto que es el alé. La jornada ya es redonda, pero si pierden los de Setién puede convertirse en magnífica. El encuentro ante el Elche dio mucho de qué hablar desde el punto de vista arbitral con cuatro penaltis, tres a favor del Betis y uno en contra, todos ellos claros y dos expulsiones. Ese era el punto de vista de Pellegrini. Con algunas incidencias durante el partido muy importante, pero para ambos equipos, no sé cuántas, hay que revisarlas todas para ver si realmente el árbitro aceptó o se equivocó. Pero perdíamos dos cero a cinco minutos también con dos intervenciones arbitrales. Un penal, que le considero el VAR, y una falta a Juanmi que no le considero falta. Entonces, depende de cómo se mire, yo creo que los penales fueron claros, los de ellos, incluso pudo haber expulsado también a otro jugador. Así que como siempre no me centraría en la parte arbitral, me centraría en la gran reacción que tuvo el equipo de ir perdiendo dos cero, de no desesperarse y de poder dar vuelta el marcador. Pese a empatar el partido en dos ocasiones, el Sevilla no pudo ser superior a Osasuna y terminó perdiendo dos a tres más resultados para un equipo que vuelve a ponerse al filo de los puestos de descenso. La que ganar era más que con esa primera mitad. Los de San Paoli salieron persiguiendo sombras, siendo un equipo que no supo estar sobre el terreno de juego. Lo mejor del primer tiempo es que el conjunto de Nervión solo se fue al descanso con un cero a uno, porque el resultado pudo ser mayor. Eso propició... Pero los problemas para el Sevilla pueden ir a más. Pulido Santana, colegiado encargado de arbitrar el encuentro, recogió múltiples insultos graves de Fernando tras ser expulsado en los últimos minutos del partido. Después de un error del árbitro al no señalar un córnel para el Sevilla, en el partido se perderá el mediocampista brasileño. Claramente los cambios de Fernando y Navas empeoraron al equipo. A San Paoli se le preguntó por esta cuestión en sala de prensa y el argentino entonó el mea culpa. Nosotros estábamos con Fernando que venía acumulando tres partidos seguidos y Navas también y pensamos que había que refrescar esa zona. Lamentablemente nos convierten en una jugada en ese momento. El análisis es totalmente responsabilidad del entrenador. En este caso yo tomé esa decisión porque quería lo mejor para el equipo y entendí que eso era lo mejor. Más resultados del fin de semana. El Betis Deportivo consiguió una importante victoria para lograr la salvación tras vencer por 2-4 al Vélez pero el triunfo del filial verde y blanco se vio empañado por lo ocurrido a Ginés Sorroche. El centrocampista tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario después de que el futbolista sufriera un desvanecimiento tras haber sido sustituido y estando ya en el banquillo vestido con ropa de calle. Ya por la tarde el jugador fue dado de alta y se trasladó hasta su domicilio después de que las pruebas no revelaran nada importante aunque el canterano se le realizará un seguimiento. Por su parte el Sevilla Atlético ganó por 1-0 al Cádiz Mirandilla, rival directo de los frangirrojos por una permanencia a la que se aferran con uñas y dientes los pupilos de Antonio Hidalgo. Se muestran fuertes los sevillistas en casa y es que el filial nervionense no ha perdido como local en sus cuatro últimas comparecencias en el Estadio Jesús Navas. Y una vez repasada la información deportiva pasamos a contaros la previsión meteorológica para este martes. Para este martes tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en descenso, heladas en las sierras y localmente en las campiñas. Tres grados tendremos en Lebrija, dos tendremos en el centro de la provincia, uno en Castillo de las guardas, cero en Écija y la temperatura más baja la encontraremos en la Sierra Norte con menos un grado. Por otro lado, las máximas sin cambios. 12 grados tendremos en Constantina, 14 en Morón de la Frontera, 15 en Écija y la cifra más alta la tendremos en Sevilla Capital con 16 grados. Y por último los vientos que serán del norte o noreste flojos. Hoy cerramos el informativo recordándoles que mañana tienen una cita aquí en PTV Sevilla. A partir de las 9 de la noche estrenamos nuevo programa Paseando por Sevilla, especial 28 de febrero, día de Andalucía. Entramos en una de las señas de identidad andaluza, uno de los palacios más desconocidos de la ciudad y a la vez más bellos. El primer paseando por Sevilla desgrana las entrañas del Palacio de Santelmo. No pueden perderse mañana a partir de las 9 de la noche en PTV Sevilla con nuestra compañera Isa Limón. Que pasen muy buena noche y un feliz día de Andalucía. El primer paseando por Sevilla desgrana las entrañas del Palacio de Santelmo. ¿Cómo definiríais vosotros a este Palacio?